Si, quiero enviar un saludo a todos los brujos y decirles que Cristo viene pronto Arrepiéntense mi amigo, porque el Señor todo puede perdonar, ahora La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, la santería y la parapsicología Ten cuidado con la brujería, por esa causa mandó Jehová, acabar con los palestinos Por esa causa mandó Jehová, acabar con los cananeos, el agorero, el adivino, hechicero y el tuntero Magia negra y magia blanca, taroteros los tableros y quiciosos los coperos, van para el lago de fuego La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, si no te apartas de la brujería, en el lago de fuego estarás La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, si no te apartas de la brujería, en el lago de fuego estarás Ser brujo es ser importante, en este mundo perdido, fue anunciado hoy por la prensa, por radio y televisión Pero lo que no permiten, es hablar de salvación, le ofrecen gran solución, al hombre para el amor Suertes en las loterías, los caballos y los gallos, como fumar el tabaco o amarrar a las mujeres Si sigues metido en eso, al infierno llegarás La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, si no te apartas de la brujería, en el lago de fuego estarás La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, si no te apartas de la brujería, en el lago de fuego estarás Hoy operan con las manos, con espíritus de muerto, meten sapo en la barriga, hasta matan a la gente Vuelven loco endemoniado, como cantan bien lugar, prostituyen las mujeres, se convierten en mendigo Si tan solo por envidia, incitan al adulterio, por ni casi un borrachera, mira bien por donde vas Si vas al espiritista, el diablo te llevará La brujería, la brujería, ten cuidado con la hechicería, si no te apartas de la brujería, en el lago de fuego estarás ¡Gracias!